Buenas noches. No. A ver, alguna dama antes de un caballero que quiera preguntar. Porque así es para mí, primero las damas. En su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados así. No le voy a discutir con usted. En las damas, primero se acabó. Punto. Y así tengo seis años aquí. Y usted no me va a decir, ¿qué carajo tengo que hacer? ¡Cállese carajo! Cuando se cabrón se caen los reglas.